Música Me llamo Nilo, y ahora moriré ahogado. Me he metido en el mar, y no debería haberlo hecho. Las cosas no van muy bien. ¿Entonces va a mar? Sí, podría decirse que van mal. En menos de un año he perdido a mi madre, a mi pareja y mi trabajo. ¿Y tú eres? Actor. ¡Hostias! Sí, soy actor. ¿Buen actor o mal actor? Nilo, cariño, me aburro contigo. Eres un pusilánime. Lo mismo me decime padre. Cada dos por tres, con la misma mulga. Tú lo que tienes, Nilo, es horchata en la sangre. Son los años setenta. Los métodos de natación no son muy refinados. Tirar a un niño al agua. Funciona nueve de cada diez veces. Yo fui el que no funcionó. Bueno, suelta la tabla. Nada. Sal. Primero una abrazada y después otra. Ten fe. Yo la suelto. Dando por hecho que me voy a ir al fondo. Pero no. Sí, 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 sí. Mira, no se vente. Soy mi loco. Pero no es de la superficie. Muy bien. Muy bien. El estilo es lamentable. Pero estoy lavando. Y eso es lo que importa. Se acabó. Juanos. No quiero nadar más. Nada ha cambiado. Todo esto no sirve. Sigo siendo el mismo. La misma mierda de siempre. Soy incapaz de encontrar trabajo. No me puedo enfrentar a mi padre. Y el otro día cuando me encontré con Silvia. Me quería morir. Se acabó. ¿Has visto, Dilo? Las lágrimas son saladas. Como el mar. Esto no puede ser una coincidencia. Es una gilipollas. Creo que por fin he entendido la lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué lección, Dilo! El mar es el mar. Y la vida. La vida es mucho más complicada. ¡Gracias! Gracias. Gracias.